Querer llevar este mensaje de pedido de justicia a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, que hoy nuevamente está en Catamarca, como aquella ocasión que fue con la visita del presidente. Y bueno, la intención de nosotros no era cortar, ni ingresar al predio, nada, solamente llevar el mensaje y hacerle saber que estamos en las mismas condiciones que la vez pasada cuando ella vino a Catamarca a inaugurar obras junto con el presidente. No tenemos nada. Fernando, la semana pasada hubo una novedad en cuanto al caso, que se investiga la muerte de tu padre, este testigo que puso la querella, ¿qué nos podés comentar? Bueno, a ver, es un dato que se aportó de una persona que se nos acercó a nosotros, nos comentó una situación, una situación por aquel tiempo de diciembre, donde, bueno, es una conversación que tuvo con uno de los allegados de mi papá, y bueno, lo que fue es transmitir lo que sucedió en aquella ocasión para que la justicia investigue. Así que bueno, espero que les sea útil para la justicia los datos que estamos aportando. Hoy en día nosotros estamos pidiendo justicia y también estamos haciendo las tareas de investigador, estamos haciendo la tarea de la judicial, estamos haciendo la tarea de investigaciones, estamos haciendo la tarea de homicidio, porque no nos queda otra, lamentablemente. ¿Se avala, o en este caso están investigando una de las líneas de hipótesis, el asesinato por su función como ministro de esta área? Es que ya no queda duda que el asesinato viene por esa mano, esto es un crimen político, si no fuera un crimen político esto ya se hubiera resuelto, esto y el silencio de gobierno no hubiese ocurrido, tenemos crímenes que ocurrieron antes y después de la muerte de mi papá, y fueron resueltos, fueron tratados de otra forma, las investigaciones, la judicial, el cuerpo forense, trabajaron de otra forma, entonces esto lamentablemente, y allá a tres meses de lo que sucedió, esto no queda otra que pensar que un crimen político está claro, está en la sensación de la gente, en todos lados, donde usted va y para la gente, dice esto es un crimen político. ¿Tuvieron contacto con Luis Bayonuevo después de que él estuvo en el momento del hecho? Él dijo que a tu padre lo habían asesinado, ¿luego de eso tuvo contacto con la familia? No, no, no tuvo contacto con la familia, y bueno, yo creo que él, a diferencia de nosotros, tiene quizás otra información que nosotros no manejamos, nosotros no entendemos por qué, si nosotros somos la familia de la persona que falleció, no entiendo por qué hay gente o fuentes de otro lado que tienen información más avanzada, entonces yo me pregunto, ¿la justicia para quién está trabajando? ¿El fiscal que investiga la causa se encuentra en Buenos Aires? ¿Esperan que sean días clave para la causa? Esperemos, porque llegan pruebas y generalmente lo que tenemos es un resultado donde no hay nada relevante, hay poca información, yo considero que no es así, así que volvemos a repetir, tenemos que estar haciendo hoy en día, buscando apoyo, y hacer la tarea nosotros, que la debería estar haciendo la justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!